Hande Ersel y Kerem Bursin, ¿Juntos en una película? La pareja protagonista del Office in the Air está trabajando en un nuevo proyecto juntos. ¿Qué son los actores de la película? ¿Qué son los actores de la película? Hasta que termine el rodaje del Office in the Air dentro de unos meses. De este modo podrían compaginar ambos papeles sin problemas. ¿Qué son los actores de la película? Y parece que ya se ha puesto manos a la obra para dar al público lo que pide. ¿Qué son los actores de la película? Una mala noticia para aquellos que no quieren que termine nunca, pero una buena para los propios actores, ya que podrán aceptar trabajar en otras producciones. Las propuestas laborales más allá de la telenovela turca fue uno de los temas que casi pone en peligro la renovación de la telenovela turca. Según los rumores que nunca llegaron a confirmarse, Hande Ersel había fichado por una película tras el final de la primera temporada, pero cuando le propusieron continuar siendo Eda aceptó y pudo posponer el largometraje. En el caso de Kerem Bursin estaba más en duda, ya que, supuestamente, iba a trabajar en una serie para una plataforma de streaming. Sea como sea, ambos pudieron regresar para la temporada 2 del Office in the Air y después de este verano ampliarán su carrera con otros papeles interpretativos.